La unidad canina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo diversos operativos de búsqueda de narcóticos y armas de fuego en diferentes bares del municipio de Tulum con el apoyo de los caninos Tina y Boris. Se llevaron a cabo revisiones tanto a personas como a las instalaciones con el objetivo de identificar sustancias ilícitas y así evitar cualquier situación de riesgo. En la zona continental, el municipio de Isla Mujeres, Los Elementos, en compañía de Caninos Enzo, participaron con los diferentes grupos de la policía estatal para verificar que no haya actos irregulares o sustancias ilícitas en diversos puntos de la zona. En el municipio de Solidaridad, realizaron un operativo en la terminal de autobuses ADO para reforzar la vigilancia. En tanto de la zona sur, en el tramo carretero de Chetumala-Bacalar, la unidad K9 trabajó en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, esto en coadyuvancia con integrantes de diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno. Finalmente, en Cancún se realizó los recorridos al interior de la terminal de autobuses y en el aeropuerto internacional de la ciudad, con el mismo objetivo de buscar sustancias ilícitas y decomisarlas. Con imágenes de Diego Pecho, formó para Notivision Joel Pool.